Yo sigo de la cara, me acaban de informar que aquí en Caracas, la gente le informa a uno, en la avenida Rómulo Gallegos y por los cortijos, hay un grupo de motorizados supuestamente chavistas y entran a los edificios, golpean las puertas de los edificios a gritar viva Maduro. He ordenado detenerlos, porque sé que son unos infiltrados, que los visten de rojo, es parte del plan para ir a amedrentar, a crear miedo en la clase media venezolana, para inyectarle otra vez el odio, porque no han podido movilizarla. Se han quedado solos, solos se han quedado. Denuncio ese tipo de grupos de infiltrados. Aquí no hay nadie enviado ni autorizado. Y si alguien tomó su propia iniciativa, lo desconozco y lo llamo para atrás. No, vamos a respetar la convivencia, la paz de la gente, de los vecinos. Yo asumo mi responsabilidad. Asuman ustedes la suya, jefe de la oposición. Ah, asúmanla. Nosotros asumimos la nuestra. Nosotros tenemos una fuerza popular que sabe combatir. Venimos del combate. El combate de calle, en los años 70, 80, 90, sabemos, sabemos bastante de eso. Y por eso es que amamos la paz. Y llegó el tiempo de la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!